Don Antón Krauss regresa a Colombia en 1919 con su familia después de la Primera Guerra Mundial y en el buque conoce a la profesora Elizabeth Schrader, quien venía a Colombia como institutriz para una familia alemana. A ella le interesó la propuesta de Don Antón Krauss de crear un kindergarten alemán en Bogotá, que luego conllevó a la fundación de un colegio alemán en Bogotá. El 4 de octubre de 1921, un grupo de amigos alemanes fundaron el Deutsche Schulverein, Asociación Escolar Alemana, con el fin de establecer un colegio, que sería el primer colegio internacional de Bogotá. En febrero de 1922 abrió sus puertas el plantel que se denominó Deutsche Schule en Bogotá, colegio alemán, cumpliendo así los fundadores su deseo de ofrecer a niños alemanes y colombianos la posibilidad de tener acceso a la cultura y al idioma alemán. El alma de esta iniciativa fue Don Antón Krauss, quien encargó la tarea a la pedagoga alemana Elizabeth Schrader. Esta profesora permaneció dos años al frente del colegio para luego trasladarse al colegio alemán de Nueva York. 40 niños colombianos y alemanes, entre ellos los hijos del señor Krauss y los hijos de las demás personas que participaron en la fundación del colegio, iniciaron clases en alemán según programas alemanes en una casa alquilada ubicada en la calle 15, con carrera novena. Luego, el profesor Fritz Gericke, licenciado del servicio escolar alemán, fue contratado como rector del colegio. Desde el primer año de funcionamiento fueron contratados otros seis profesores. Este prometedor inicio fue posible debido al apoyo de la colonia alemana de Bogotá y a la colaboración que recibió Don Antón Krauss de personas interesadas y comprometidas, como Don Ernesto Schmitt-Muhm, Don Carlos Wins. También el gobierno alemán brindó su ayuda desde un comienzo tanto con aportes económicos como con licencias otorgadas a pedagogos alemanes para poder ser controladas por el colegio. En 1925, debido al aumento en el número de alumnos, fue necesario alquilar una casa más grande. En 1925, el colegio se trasladó a la carrera octava con calle 19, donde funcionó hasta el año de 1933. En ese año se logró adquirir una casa grande con patios amplios, ubicada en la calle 20, entre las carreras 12 y 13. El colegio alemán alcanzó rápidamente notables progresos y gran prestigio. En el año 1931 se formalizó una constitución como entidad sin ánimo de lucro bajo la denominación Deutsche Schürfe ein, colegio alemán. Los estatutos fueron elevados a escritura pública en la Notaría Cuarta de Bogotá bajo el número 2354 del 23 de diciembre de 1931. El Poder Ejecutivo de la República de Colombia le otorgó la personería jurídica mediante resolución 56 del 4 de diciembre de 1931. En el año de 1935, el colegio alemán otorgó a sus primeros alumnos el título de bachiller que les permitió ingresar a las universidades nacionales. Simultáneamente, el colegio obtuvo el permiso de las autoridades educativas alemanas para realizar los exámenes correspondientes a la enseñanza básica secundaria Mittler Reife, con buenos resultados. En 1938 se logró la adquisición de un lote de terreno de 27.150 barras cuadradas en el barrio El Retiro para la posterior construcción de un complejo de edificaciones con especificaciones pedagógicas. Sin embargo, problemas de orden político que surgieron a raíles del inicio de la Segunda Guerra Mundial truncaron este propósito. El colegio fue cerrado por orden del presidente Eduardo Santos en enero de 1942, al igual que los colegios alemanes de Barranquilla, Cali y Medellín. Los bienes del colegio fueron expropiados por el Fondo de Estabilización del Banco de la República. Don Walter Held, designado presidente por el propio Don Anton Krauss en 1941, tomó en sus manos la enorme responsabilidad de guiar los destinos del colegio y proteger su patrimonio material y moral durante los difíciles años de la guerra. Las clases escolares de la primaria se mantuvieron en diferentes residencias de la comunidad alemana. En 1947, el doctor Fritz Müller, director del colegio, desde 1938 fundó con el apoyo de Don Reinhard Kling, un colegio privado bajo el nombre neutral de Colegio Andino. En 1948, tras largas negociaciones, en 1948 el gobierno colombiano, en un acta de justicia, devolvió los bienes del colegio alemán al Deutsche Schulverein. Los miembros del Schulverein se reagruparon y cambiaron su nombre por el de Corporación Cultural Alejandro von Humboldt, la cual se hizo cargo de la dirección del nuevo colegio. La junta directiva de esta corporación, bajo la presidencia del señor Pablo Wickenbach, vendió los bienes del antiguo colegio alemán de la calle 20 y desarrolló el proyecto de construcción de un colegio moderno de amplia escala en los terrenos de la carrera 11 con calle 82. El 8 de febrero de 1952, en presencia de las más altas autoridades eclesiásticas y civiles, Monseñor Emilio de Brigard bendijo los primeros edificios del colegio. Así se cumplía el deseo de los fundadores y directores del colegio de corresponder a la confianza de padres de familia colombianos y alemanes con una organización docente, moderna y bien dotada, para lo cual se contó con la valiosísima asesoría y el apoyo financiero y pedagógico del gobierno alemán. Lejos de estar satisfechos con los éxitos alcanzados y comprobados por el sorprendente crecimiento del colegio de la Corporación Cultural, Alejandro von Humboldt no ha descansado en sus esfuerzos por impulsar el desarrollo del plantel para responder a las expectativas de los padres de familia, los alumnos y el cuerpo docente. En 1975 adquirió el lote de terreno de 10 hectáreas, hoy 12 hectáreas y media al norte de Bogotá, sobre el cual se dirige actualmente la sede del colegio, inaugurada en octubre del año de 1981 a tiempo para la celebración del aniversario número 70 del colegio. Esta sede se ha ido desarrollando con el tiempo para lograr las completísimas instalaciones que se ofrecen hoy en día y que permanecen siempre actualizadas gracias a las constantes ampliaciones y remodelaciones y un mantenimiento riguroso. El colegio cuenta con salones de clase distribuidos en bloques independientes para el preescolar, la primaria y la secundaria, salones especiales para clases de música y manualidades, modernos laboratorios de música, física, biología, informática, bibliotecas, gimnasio, atlética sintética, piscina semiolímpica, el auditorio Antón Caos con 850 sillas, un edificio especial para alojar las oficinas de los profesores, dos cafeterías con modernas cocinas y la hermosa capilla de la Santa Cruz para el culto religioso y curménico. Son 360 mil metros cuadrados de construcción rodeados de amplias zonas verdes. El colegio andino está dotado para ofrecer a sus alumnos y profesores las mayores posibilidades de sobrevivir, de sobresalir en el ámbito intelectual, deportivo y cultural, ya que su propósito es brindar a los alumnos una óptima formación integral y a los docentes un ambiente propicio y estimulante para el desarrollo de su vocación. Lothar Strassner es nombrado nuevo rector del colegio en 1990. 15 de mayo se da inicio a los Juegos Uncoli de atletismo organizados por el colegio. En esto se batieron 17 récords Uncoli. Peter Haute es nombrado nuevo presidente de la Corporación Alejandro von Humboldt. En 1991, para finales del año escolar, 1991, el colegio cuenta con 1,562 estudiantes, 127 profesores. 25 de noviembre se da inicio a los sextos Juegos Humboldt de los colegios alemanes de la región andina. El colegio andino es en Fritjón de los mismos. 22 de abril se lleva a cabo evento en el Hall Central para la conmemoración de los 70 años del colegio. A este asisten 800 invitados. 4 de mayo se inaugura exposición de arte con motivo de los 70 años del colegio. 9 de marzo se da inicio a las competencias deportivas Bundesjugendspiele. En primaria, 15 de mayo se da inicio a las competencias de atletismo Uncoli organizadas por el colegio andino. 26 de noviembre se da inicio a las competencias de atletismo Uncoli organizadas en el colegio. 12 de febrero se da inicio al campeonato de tenis de mesa Uncoli organizado en el Andino. 14 de marzo se lleva a cabo en las instalaciones del colegio el primer encuentro ecológico andino en el que participan alumnos de 15 colegios de la ciudad, la mayoría pertenecientes a la Uncoli. 25 de febrero se da inicio al campeonato Uncoli de tenis de mesa en el colegio. 28 de abril se da inicio a las competencias de atletismo. 22 de abril el colegio andino inicia participación en los Juegos Nacionales de Colegios Alemanes en Medellín. 12 de mayo el colegio organiza el campeonato de tenis de mesa. Se da inicio a la competencia de atletismo Uncoli en categorías infantiles en el colegio. La asociación de exalumnos lleva a cabo en el colegio la primera exposición de alimentos y bebidas alemanas. 17 de abril en el Salón Uribe Uribe del Congreso Nacional. La Cámara de Representantes hace la entrega de la Orden de la Democracia al colegio andino. En marzo el colegio obtiene por primera vez acceso a internet a través de la empresa CompuServe. 18 de abril se lleva a cabo un acta solemne con TEDEUM para la conmemoración en abril de los 75 años del colegio. Esta es acompañada con una cena de gala y un baile. Wolfgang Baia es nombrado nuevo rector del colegio. El centro pedagógico cierra sus puertas. Es creada la página web del colegio andino. El colegio recibe el premio Colegio del Medio Ambiente. 11 de diciembre el grupo Scout del colegio recibe la acreditación de la Asociación de Scouts de Colombia. 7 de mayo del 2000 se da inicio a los Juegos Nacionales en Cali en los que el colegio participó. Se inaugura nueva capilla en el colegio. 2001 en febrero se crea en el colegio el Centro de Aprendizaje, un sistema de refuerzo escolar para alumnos con problemas de rendimiento académico. En este año el ICAFT es reconocido por Alemania como un instituto de formación profesional alemán en el exterior. 14 de mayo se celebran 80 años del colegio en el año 2002. 23 de noviembre con motivo de los 40 años del Tratado del Liceo, la amistad entre Francia y Alemania, se da un encuentro entre los cursos de bachillerato del colegio alemán y el liceo francés. Salen para Quito los deportistas del colegio que participaron en los Juegos Deportivos Humboldt. 23 de marzo del 2004 se da inicio a los Juegos Uncoli de Atletismo en el colegio. 11 de octubre se da inicio al Torneo de Tenis de Mesa Uncoli en el colegio. 8 de noviembre se da inicio al Torneo de Atletismo Uncoli en el colegio. 22 de noviembre se da inicio al Torneo Uncoli de Volleybol en el colegio. 2005 se lleva a cabo la Copa Andino de Natación, se da inicio al Torneo Uncoli de Atletismo en el colegio. Sabina Fahnenbruch es nombrada rectora del colegio. 18 de febrero del colegio participa en los Juegos Nacionales de Colegios Alemanes en Cali número 16. Se lleva a cabo la celebración de los 85 años de la fundación del colegio. En 2008 el colegio recibe la certificación como Excelente Colegio Alemán en el Exterior. Es el tercer colegio alemán en el exterior a nivel mundial y el primero en Europa en recibirla. 18 de noviembre se da inicio de Juegos Nacionales de Colegios Alemanes en Colombia en los cuales participa el Colegio Andino. 2009, 20 de octubre, se lleva a cabo un homenaje a los deportistas de los Juegos Humboldt. En diciembre los alumnos del colegio visitan el Jardín Infaltín de la Asociación San Mateo, fundado por la comunidad luterana de habla alemana en Bogotá en 1972, compartiendo con los niños su lonchera y haciendo una presentación de títeres para estos. Alexander von Vila es nombrado nuevo director de la corporación Alexander von Humboldt. 27 de mayo de 2010 se da inicio al torneo Uncoli de ajedrez en el colegio. 2011 se da inicio al festival de ajedrez Uncoli en el colegio. En abril alumnos de grado 12 producen una revista dedicada al estudio de los alcoholes. 12 de abril un grupo de estudiantes presentó al colegio en el quinto modelo de la Unión Europea llevado a cabo en el colegio italiano Leonardo da Vinci. Jan Fischer es nombrado rector del colegio. En este año se da inicio al concurso de cuento del colegio. En octubre el Colegio Andino recibe de las autoridades alemanas el sello de Excelente Colegio Alemán en el Exterior. En este año se inicia el piloto del proyecto de aprendizaje digital en el colegio. El colegio Andino llega al 2.000 alumnos por primera vez en su historia. 17 de octubre se lleva a cabo en el colegio una jornada pedagógica cuyo tema central fue la paz. En enero el grupo Scout del colegio participa en el encuentro nacional Scout Anamcara en el departamento de Santander. Susanne Preiss es nombrada rectora del colegio Manfred Schmitt. Es nombrado presidente de la corporación Alejandro von Humboldt. Finaliza el piloto del proyecto de aprendizaje digital del colegio. El presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, en 2017 envía un mensaje por la conmemoración de los 95 años de existencia del colegio andino. En julio y agosto se lleva a cabo el Soma Camp Bogotá para brindarle a los niños y niñas entre 3 y 14 años de edad un lugar de sano esparcimiento. El 2 de septiembre el colegio participa en los XX Juegos Nacionales de la Amistad en las instalaciones del colegio alemán de Barranquilla. En febrero inicia el proyecto La Juventud Debate en el colegio cuyo objetivo era el de la educación para acción democrática. 22 de septiembre se inauguran las canchas de tenis del colegio en el torneo Andino Open el cual se llevó a cabo con figuras nacionales de este deporte como Santiago Giraldo y Alejandro Falla. Cristina Streubel es nombrada directora de la corporación Alexander von Humboldt. Y por último vamos llegando al año 2020-2021. 13 de marzo el colegio andino 13 de marzo de 2020 cierra debido a la pandemia del coronavirus. 2021 en enero se finaliza la sede de Andinitos.